a ver la hora. Encuéntralos también en Facebook como Joyería Torres Omar o visítelos aquí en Chicago si usted vive en el área de Chicago y suburbios por la Milwaukee, casi esquina con la Ketsy. Apoye las noticias sin censura y forma parte de nuestros patrocinadores. Comunícate al 312-871-7182 o envíelos un mensaje a cecilia.radiomundo.net Estoy viendo información acerca del arresto de 26 personas. Agentes de ICE arrestaron 26 indocumentados en libertad condicional mientras realizaban su servicio comunitario. ¡Qué poca! Agentes federales de inmigración detuvieron a 26 inmigrantes indocumentados cuando se presentaron a hacer su servicio comunitario por su libertad condicional ayer domingo por la mañana en el área de Fort Worth, Texas. ¡Qué poca le digo! Como es más difícil andar buscando a los pandilleros, a los criminales, pues agarremos a los que ya los tenemos aquí, papitas, ¿no? En charolita de plata. En charola de plata los diputados en México que se siguen dando con la cuchara grande. De diputados se gastan 16 millones de pesos en peajes. Los legisladores no tienen que pagar casetas durante su encargo. Existen 549 dispositivos electrónicos que incluyen a funcionarios. Además de los casi 150 mil pesos que obtienen al mes por su dieta y apoyos, así como vales de gasolina y alimentos, a cada uno de los 500 diputados federales, el Palacio Legislativo de San Lázaro les otorga una tarjeta para el servicio de telepeaje por el uso de carreteras y autopistas por los tres años por los que fueron electos y así puedan recorrer las carreteras del país para sus tareas sin costo. ¡Ay, josela! De acuerdo con una solicitud de información presentada por el periódico El Universal, la Secretaría General, la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros en la Dirección General de Programación, Presupuesto y Contabilidad de la Cámara de Diputados informó que en todo el 2016 la Cámara de Diputados pagó 16 millones 177 mil 468 pesos para pagar por estas tarjetas del peaje. A ver si no utilizó esta tarjeta de peaje Carmen Salinas ahora que fue al Estado de México este pasado fin de semana cuando toma posesión cuando, perdón, anuncia su candidatura oficialmente cuando jura o juramenta como candidato del PRI a la gubernatura del Estado de México del Mazo dicen que estuvo hasta Carmen Salinas. Perdón, que ando muy agrio dejemos que nuestro invitado de todos los días el hombre de la barba de Alterra Home Loans Jesús Nery nos quite un poco de este sabor amargo y nos dé buenas noticias. ¿Cómo estás Jesús? Buenos días. Muy bien Vicente, ¿cómo estás? Oye, ¿cómo te fue el fin de semana? Muchas personas siguen buscando casa, ¿no? Siguen buscando, nos están hablando pasando a dejar documentos ahora nomás actualizar la compra de su casa. Muchas personas van a ser dueños de su propia casa por primera vez muchas personas incluso buscarían ser dueños de casa por primera ocasión en este país, Jesús. Sí, lo que estamos viendo ahorita es que hay muchísima gente sí saliendo para comprar sus casas. Un compromiso que tenemos para la comunidad es siempre educar a la gente bien de todo el proceso para que ellos entiendan paso por paso cómo son las cosas. En mayo, el mayo 13 es un sábado vamos a tener un taller para compradores de primera vez. Si pueden hablar a la oficina empezar a registrarse las muchachas ahí le dan más detalle para que ustedes se registren. El espacio está limitado pero si registran temprano le vamos a tener un asiento para ustedes. Va a ser en la preparatoria Curry ahí por la Archer y la Pulaski. En la Meresquina Archer y Pulaski, sí. En nuestros barrios quiere información quiere asistir quiere que le reserven su espacio en este taller para compradores de primera ocasión marque al 312-835-0102 312-835-0102 en la oficina del hombre de la barba el hombre barbón en Alterra Home Loans Jesús Neri es gerente de ventas quien le puede orientar también en el proceso para conseguir el préstamo que necesita para comprar su casa. Recuerde que la oficina de Jesús Neri de Alterra Home Loans está en el 6158-6158 al sur de la Pulaski en la 61 y la Pulaski en nuestros barrios en el sur de Chicago y bueno creo que mucho de esta labor que estás haciendo Jesús es educativa. Muchas personas necesitan educarse sobre este proceso que si bien es cierto no es sencillo tampoco es complicado como lo imaginamos. No exactamente Vicente la cosa es de que uno no sabe lo que no sabe. Sí claro. Entonces este con esta con este taller nosotros le podemos educar un poco más el proceso también para quitar algunas de las cosas que han escuchado de otras personas que tal vez intentaron comprar casa y no pudieron por no asesorarlos bien por no darles la educación que necesitaban nosotros sí podemos hacer eso y ese es el intento de este taller. Fíjate Jesús que estaba leyendo un artículo acerca de alguien que escribía sobre la compra de casa y decía compres tu propia casa o pagues renta estás pagando una hipoteca ¿en qué sentido? Si tú la estás comprando a tu nombre pues estás generando riqueza pero si tú estás pagando renta a alguien le estás ayudando a pagar su propiedad tenemos que verlo de esta manera porque incluso como negocio es muy buen negocio si puedes adquirir un edificio puedes tú ser el rentero no es la persona que le renta a alguien y ahí es también una gran oportunidad para que esas rentas te ayuden a incluso vivir sin pagar un solo centavo de tu bolsillo no exactamente Vicente este fin de semana tuve un cliente que me vino a ver él me decía que estaba interesado en comprar una casa familiar para los que no saben una casa familiar es una casa nomás para una familia ¿verdad? y empezamos a platicar un poco más me dijo que si había otra oportunidad para comprar otra casa que lo quería hacer entonces lo que le expliqué fue esto le dije si buscas una propiedad de dos unidades él quería comprar en la villita y la renta es de 800 dólares el presupuesto que le hicimos a él era de 950 lo que iba a pagar si está rentando un apartamento de una de dos unidades a 800 lo que va a pagar él para vivir en esa casa es 150 dólares y es de él no es de otra persona ese dinero no se va a tirar esos 150 es lo único que tiene que pagar además la despensa y todos los biles ¿verdad? pero lo que quiero que también la gente pueda entender es si él se hace el presupuesto y dice pues sigo estoy a gusto haciendo un pago de 950 y él manda 950 más la renta de 800 esa casa la acaba de pagar en 10 años ¿en 10 años? en 10 años wow y dices si el préstamo era de 100 mil en 10 años se acaba de pagar la casa se ahorra dinero en el interés y después puede usar esa casa como respaldo para hacer lo que necesite si quiere abrir un negocio si quiere comprar otra propiedad si quiere mandar a sus hijos a la universidad ya tienen algo ahí que es una alcancía para ustedes usar ese dinero y continuar a generar riqueza si no fuera una buena movida comprar su casa porque cree que los banqueros los hombres ricos son dueños de su propiedad yo no me explico porque piensa en grande hacen grande o sea no podemos seguir pensando perdón va a sonar muy feo pero como pobres porque pues pobreza vamos a tener a nuestro alrededor tenemos que empezar en este juego de la riqueza en Estados Unidos a ponernos las pilas y gran parte de la generación de la riqueza es a través de las propiedades quiere que le ayude el hombre de la barba el barbón de Altera Homelons ahí está Jesús Nery márquele para que haga su cita 312-835-0102 312-835-0102 quiere comunicarse a nuestra línea sin censura para que le haga preguntas aquí en vivo y en directo marque al 1-800-750-4542 1-800-750-4542 o en esa cita completamente gratis que va a tener en esa reunión con Jesús Nery llévese toda la lista de preguntas que tenga porque estamos firmando los documentos más importantes de nuestras vidas ¿por qué? porque esa primera casa se tiene que traducir en más riqueza porque esa primera casa muchas veces es la única casa que compramos en nuestras vidas Jesús no tienes la razón Vicente y ahorita lo que les digo es también tener un poco de visión ¿verdad? porque la idea de tener la casa no nomás es cuatro paredes y un techo es lo que pueden establecer ustedes esa casa puede generar riqueza para ustedes también para sus familias muchas personas piensan y me estaba acordando yo de mi abuelo el sueño de él lo que quiere hacer es comprar casas y dejarle una a cada de sus hijos afortunadamente no puedo hacer eso pero si empiezan desde ahorita a comprar propiedades que sea una casa tal vez pequeña o que necesita arreglos esa casa puede ayudarles a sus hijos en el futuro es como ustedes establecen su legado aquí en los Estados Unidos y eso es muy importante porque pasa siempre y pasa más en México ¿verdad? te dan un terreno tu papá te dejó un terreno pero en México es un poco diferente aquí si lo pueden hacer esa propiedad siempre va a estar ahí y siempre va a estar generando algo para su familia fíjate que ayer comía con un beneficiario de DACA este muchacho que está en la a punto de irse a la universidad y le comentaba porque me acordé de los programas que me has dicho tú que puede comprar casi se emocionaba hay muchas personas que no saben qué programas están disponibles y en el caso de los muchachos de DACA tienen que beneficiarse tienen que aprovechar estos programas Jesús sí porque como sabemos lo que está pasando ahorita con esta administración ¿verdad? y no sabemos lo que va a decir él o lo que va a quitar él entonces si ahorita tienen la oportunidad de hacer algo háganlo háganlo no nomás que les digo háganlo conmigo porque hay otros bancos en otros lugares pero yo tengo ese compromiso a la comunidad pero más que nada tengo el compromiso a ver a mi cultura avanzar quiero que mi comunidad tenga un impacto en los Estados Unidos entonces háganlo si tienen la capacidad de comprar una casa compren una casa obvio que me encantaría ayudarles a ustedes pero aunque no sea yo ¿verdad? es de que ellos sientan ese orgullo y decir yo puedo comprar mi casa tengo años Jesús promoviendo el avance el empoderamiento de la comunidad hispana en Estados Unidos tan importante es hablar inglés que se metan a las clases de inglés conseguir su GED como importante es comprar su casa que alguien me hable y me diga que alguien me hable y me diga yo no estoy de acuerdo contigo porque es una mala idea comprar casa que alguien que tenga una idea diferente de comprar casa que nos llame y nos diga porque es un mal consejo decirle a la gente que compre su propia casa Jesús yo por eso les pido no pierden nada la consulta con Jesús es gratis y que vea si califica para cuanto califica y que le de su carta de preaprobación tan necesaria para buscar su propiedad 312-835-0102 312-835-0102 hay programas para la gente que tiene DACA hay muy buenos programas con intereses muy bajos para las personas que son ciudadanos o residentes permanentes que tienen su número de seguro social y hay muy pocas muy pocas empresas Alterra es una de ellas que ofrece un programa también para los que tienen ITIN las personas que no tienen seguro social pero que tienen su número ITIN para hacer su declaración de impuestos Jesús Si y ese programa me da mucho gusto poder ayudar a la gente que si se ponen en una situación y dicen yo quiero casa no tengo papeles nosotros les vamos a dar ese respaldo nosotros entendemos el compromiso que ustedes tienen en sus familias porque nosotros lo tenemos igual y queremos ayudar a la gente que tal vez los han negado en otros bancos porque no tienen seguro en otras empresas no lo han podido hacer por un detalle nosotros tenemos un entendimiento muy fuerte a la comunidad hispana y sabemos que con el número de ITIN ustedes están trabajando están sacando cosas a crédito están comprando sus carros sus muebles y todo luego que falte su casa háganlo para ustedes y también para tener algo aquí en los Estados Unidos porque esa propiedad va a seguir generando riqueza para ustedes y también para sus familias porque ya es de ustedes fíjese que tristeza que después de 20 años de estar trabajando le pregunte a alguien a uno y que has hecho en Estados Unidos y que puedes decir pues tengo mis dos carros los carros pierden valor en cuanto los sacamos de la agencia de autos del dealer pero cuando le dices tengo dos tres propiedades vivo de mis rentas en el país de las oportunidades en Estados Unidos si se puede vivir de sus rentas cuántas veces lo hemos escuchado de nuestro país en nuestro México oye este señor vive de sus rentas pues aquí si se puede pero por un lado tienen que empezar pues comprando su propia casa su propio edificio aquí en Chicago se utiliza mucho esto de comprar edificios vives en un apartamento y rentas los otros dos o el sótano a lo mejor no es la misma realidad en California en Texas en Nueva York por cierto les puede ayudar en cualquier parte de Estados Unidos así que desde cualquier parte de Estados Unidos pueden marcar ya al 312-831 835-0102 312-835-0102 confía en el hombre de la barba el hombre barbón en Alterra Home Loans es Jesús Neri gerente de ventas porque si no empezamos en algún lado yo no entiendo como nuestra gente puede soñar con algo si no empezamos el caminito tenemos que caminar antes de correr ya y como platicamos la última vez Vicente es algo que nosotros si tomamos orgullo en nuestro propio Vicendario y somos dueños de nuestras propias casas en el área donde vivimos así es como también podemos avanzar porque ya después es el alcalde o el alderman lo que sea de tu Vicendario va a tener que tomarte en cuenta porque tú eres el dueño de donde vives y sin tú él no puede hacer decisión ahora si todos nos unimos y empezamos a comprar en nuestras áreas podemos hacer demandas para que cambien ciertas cosas podemos pedirle fondos para invertir en nuestra propia comunidad así como renteros no contamos tanto a una persona que tiene su casa está pagando impuestos están en su área es algo importante también para ustedes avanzar a su comunidad avanzar a su Vicendario saquen es más vayan a confirmar lo que les estamos diciendo aquí capaz y terminan pagando lo mismo o menos de lo que están pagando por renta por ser dueños de su propia casa vayan hagan su cita primero marquen al 312-835-0102 312-835-0102 en las oficinas de Jesús Neri en Alterra Home Loans porque cuando yo compré mi primera casa hace muchos años en el área de California ¿de dónde saqué para comprar después en Phoenix después la casa donde vivió mi mamá después la casa donde vivió mi hermana que algunas de esas propiedades las perdimos cuando tronó la burbuja pero ¿de dónde salió ese mismo dinero? de la misma inversión empezamos a generar riqueza y empezamos a mover el dinero y muchas veces te das cuenta que tienes 100, 200, 300 mil dólares en propiedades líquido o sea que puedes tenerlo en tus manos y ya nuestra gente que decida si quiere iniciar la taquería que siempre ha soñado el negocio de jardinería lo que ellos quieran cuentan con el respaldo de su casa porque tienen acceso a ese dinero a esa equidad este mes lo que vamos a hacer con los agentes de bienes y raíces que trabajamos a todos mis clientes que cerramos el año pasado les vamos a mandar un reporte del valor de sus casas ahorita para que puedan ver ellos que si hay bastante equidad o que si pudieron establecer riqueza en su propiedad porque en un año la casa puede subir especialmente ahorita porque los valores de las casas están subiendo y lo vemos lo vemos en todas las áreas ahorita en la villita siempre tengo un corazón para la villita porque crecí yo ahí y hay bastantes propiedades que están disponibles ahorita y están subiendo en valor y siguen subiendo en valor entonces antes de lo que pase en Pilsen que le pase la villita compren sus casas porque ahorita están si las pueden comprar todavía baratas y los intereses como andan ahorita están subiendo bajando ahorita están estables la semana pasada bajaron pero ahorita están estables la comparación como estuvieron hay que decir como octubre porque en octubre empezaron a subir pero ahorita bajaron un poco están estables pues no se preocupen de eso lo que también les digo a la gente es de el interés si es importante verdad porque ese dinero que le va a pagar al banco pero si nosotros podemos llegar a un acuerdo de su presupuesto en el pago el interés puede estar al 3 o al 5 pero si ustedes están a gusto con el pago mensual pueden tener su casa y el interés va a estar ahí porque si el cliente no me pide siempre el interés que yo les doy es fijo si me piden un ajustable pues ya vemos la situación si es algo que les beneficie a ustedes con todo gusto lo hago pero la mayoría de los intereses son fijos para que no cambie el pago que de su pago la mensualidad siempre cuando sacó la casa es jesús neri gerente de ventas en alterra home loans el hombre de la barba fácil de identificar cuando vaya a buscarlo nomás recuérdese de la barba 312-835-0102 312-835-0102 le puede ayudar en cualquier parte de estados unidos no solamente a la gente de chicago o suburbios que es donde se encuentra la oficina de jesús neri si usted está en california si usted está en nevada en arizona en texas en nueva york en florida a usted le puede ayudar márquele al 312-835-0102 312-835-0102 recuérdale a nuestra gente lo sencillo que es juntar sus documentos los primeros documentos que necesitan para que tú vayas revisando el caso jesús porque además la evaluación del caso de nuestra gente es completamente gratis si vicente como siempre digo tengo el compromiso a mi comunidad entonces yo les voy a ayudar completamente gratis hasta que se compre la casa no se me hace justo que les cobre por algo que no ha hecho entonces los requisitos que tenemos para que una persona pueda obtener su carta de pre-aprobación es este los impuestos de los dos últimos años 30 días de talones de cheque 2 meses de sus cuentas de banco su ID y su seguro social si no tienen el seguro social como platicamos siempre si podemos hacerlo con el ITIN toda esa información es la base para que ustedes puedan empezar el proceso de comprar su casa es importante es como un rompecabezas los documentos que me traen y es de nomas formar la foto bien para que yo les pueda con confianza dar esa carta y tengan ustedes el poder de decir voy a poner oferta en esta casa sé que cuento con Altero Home Loans y con Jesús Neri porque ellos me van a dar el dinero para cerrar en mi casa además es tan importante esta carta Jesús que es también aterrizar en la realidad a nuestra gente muchas personas sueñan yo quiero tener una casa de 20 cuartos con piscina en la parte de atrás caballerizas y a lo mejor no nos alcanza todavía no estoy diciendo que nunca o que dejen de soñar pero a lo mejor todavía no nos alcanza para eso es decirle a nuestra gente busca tu realidad esto es lo que te conviene además ustedes los números que hacen es basados en 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 las percepciones en lo que gana nuestra gente para que no vayan a comprar algo que no puedan pagar exactamente siempre es bueno tener visión verdad decir yo quiero esto y tomar pasos para llegar a ese lugar que sea una casa con piscina o con 20 recámaras no más es empezar tomar el primer paso como dice Vicente ahorita tal vez no sea accesible para ustedes basado en el ingreso que estamos reportando pero poco a poquito ustedes reportando más ingreso teniendo propiedades que están generando renta tal vez pueden llegar a la meta que ustedes quieren pero como les digo yo el compromiso para mí con mi comunidad es que ustedes lleguen a un lugar donde estén a gustos que no los voy a poner en una situación donde en tres meses no van a poder pagar la casa o sus hijos les falta algo porque el pago de la propiedad está muy alto o no pueden ustedes seguir viviendo la vida que ustedes quieren si quieren salir a comer si quieren tomar sus vacaciones tenemos que nosotros llegar a un acuerdo hablar francamente de si el pago mensual para que ustedes no se pongan en una situación donde al final van a estar perdiendo el número de teléfono en las oficinas de Jesús Nery el barbón de Altera Home Loans 312-835-0102 312-835-0102 si usted está cansado de vivir en ese apartamento y que el vecino le suba a todo volumen a la música a altas horas de la noche que no lo dejan dormir o que ya se pelearon los vecinos y no lo dejan dormir con los gritos o que uno de los que viven en el edificio fuma marihuana o que tantas cosas por las que se queja nuestra gente pues compre su propia casa y en estos momentos en que si hay posibilidades hay programas y hay voluntad compromiso de Jesús Nery pues yo creo que sería muy lo digo sería muy tonto no aprovechar estas grandes posibilidades marque al 312-835-0102 835-0102 área 312 marque desde cualquier parte de Estados Unidos y ahí en donde usted encuentre le van a atender 312-835-0102 Luis Mora se comunica Jesús dice buenos días una pregunta yo tengo casa pero la compré hace 10 años la puedo cambiar al nombre de mi hijo que ya cumplió 18 que tengo que hacer me pueden ayudar tal vez si pero hay que platicar bien la situación una refinanciada a lo mejor tal vez una refinanciada pero tenemos que saber por qué quiere cambiar la propiedad al nombre de su hijo una de las cosas que si ha pasado es este cuando hacen ese cambio al título si después en el futuro su hijo quiere comprar una casa tal vez lo va a perjudicar para no poder tomar beneficios de comprador de primera vez porque esa casa ya está al nombre de él entonces tenemos que ver si usted tiene una razón que tal vez tiene otra propiedad o ya es un regalo para su hijo y es la casa donde va a vivir su hijo entonces si se puede hacer un cambio pero nomás para que usted entienda también que no queremos ponerlo en una situación donde lo va a perjudicar a su hijo en el futuro si quiere abra la oficina podemos platicar un poco más haga su cita y después de ahí yo le puedo dar mejor este asesoramiento a su caso Martínez Martínez dice a través de nuestro canal en YouTube Sin Censura Media como me gustaría ser dueña de una casa pero que pasaría si ICE las autoridades de inmigración me regresan a México perdería todo quien se quedaría con esa casa y con esa deuda todo muy bonito pero que pasaría explíquenme con ese caso podemos poner una carta de poder actualizada para que Dios no lo quiera si está ICE ahí pero con esa casa después ustedes ponen esta carta de poder se puede vender la propiedad o la pueden rentar y la persona que tienen en la carta de poder le puede seguir mandando el dinero si la está rentando o cuando se vende le puede mandar su dinero a México así tenemos esa preocupación siempre pero eso no nos debe de detener porque es como una inversión piénsenlo como una inversión en dado caso que si los regresan a México a su país donde sea por lo menos tienen esa casa ya establecida y es algo que ustedes pueden generar riqueza si se vende la casa lo que salga pues ya regresamos a México con una lanita aunque se rente Vicente porque tengo inversionistas de México que me están hablando que quieren comprar aquí no más para rentar porque saben que van a generar un poco de dinero cada vez que están rentando eso no necesariamente se tiene que vender se puede rentar y ahora imagínense si le llegan a si le llega ya a México cada mes 500 dólares son que por rentar lo que lo que compró y la conversión en pesos cuánto es es una lanita y eso es 10 mil pesitos mínimo 10 mil pesos mínimo y allá en México 10 mil pesos si se estira verdad claro ya teniendo algo establecido aquí también es algo que pueden ustedes hacer para vivir de sus rentas hasta de México la pregunta del millón que le tengo para usted ¿por qué no ha comprado casa? ¿por qué sigue rentando? dependiendo de esa respuesta llámele a Jesús Nery el hombre de la barba en Alterra Home Loans es gerente de ventas haga su cita y que le explique cuál es su situación y para cuánto podría calificar para que busque su propia casa 312-835-0102 312-835-0102 ¿con qué te despides el día de hoy Jesús? otra vez los quiero recordar del taller que vamos a tener para compradores de primera vez no nomás también es para compradores de primera vez porque vamos a tener diferentes personas que van a platicar si quieren información de comprar una casa que sea de inmersión o de primera vez háganme un favor hablen a la oficina regístrense para mayo 13 es un sábado lo vamos a tener ahí en la Cary High School quiero que se llene ese lugar para que vean el poder que tenemos nosotros como gente vean la voluntad que tenemos para comprar una casa y con eso van a ver que si se van a poder cambiar unas cosas especialmente si ustedes quieren comprar casa si se llena el Allstate Arena por el concierto de la banda MS no se vaya a llenar el taller de compradores de primera ocasión que está organizando me duele el corazón a veces decir estas cosas pero a ver con que cara pues si todos fuéramos dueños de casa si todos tuviéramos si todos hiciéramos lo que nos corresponde en este país de las oportunidades yo no los jodiera con esta no los tra no diera carrilla pues diríamos en el norte como la doy marque al 312-835-0102 312-835-0102 porque cada quien hace con su dinero lo que le de su reverenda gana inviértalo inviértalo bien 312-835-0102 con el hombre de la barba en alterra home loans jesús neri te veo mañana aquí no mañana es la mañana nos vemos órale porque las noticias no terminan al apagar nuestros micrófonos siga a Vicente en Twitter en arroba Vicente Serrano y búsquenos en Facebook como Sin Censura con Vicente Serrano manténgase bien informado las 23